Lente Regional, noticias y opinión. La dispersión de los recursos del programa Jóvenes en Acción, alrededor de 6.200 jóvenes que se encuentran registrados en la plataforma de Jóvenes en Acción y que gracias a la política del gobierno del presidente Iván Dugue continuamos ampliando la convocatoria, recibirá este incentivo que los ayuda al sostenimiento educativo de cada uno de ellos. Muy contentos, alrededor de 19 mil millones de pesos se encuentran en este momento dispersándose ya en el departamento del Caquetá, estamos contando con, ya se ha pagado economía mayor, devolución del IVA, ingreso solidario, familias en acción y ahora jóvenes en acción. Yo creo que estamos apoyando la economía, apoyando a nuestros jóvenes, con grandes noticias a partir del gobierno nacional, muy contentos porque pasó la reforma tributaria, esta reforma social del gobierno nacional que garantiza la continuidad de los programas esenciales como ingreso solidario, el tema de la matrícula cero, estratos 1, 2 y 3 y continuamos ampliando la cobertura hacia todo el programa social de Jóvenes en Acción y todo lo que maneja prosperidad social. Bueno, señora Neider, ¿qué deben tener en cuenta los jóvenes a partir del día de mañana para el tema de reclamar ese incentivo económico? No, es importante que utilicen las tecnologías, que verifiquen dentro del sistema la plataforma que ellos ya conocen, los que estén bancarizados están muy pendientes de esta información, los que no, pues ahí están los operadores que podrán ir y hacer efectivo todo este recurso. Muy importante manejar la calma, los protocolos de bioseguridad que nos permitan garantizar que no estemos o que nos protejamos del tema de esta pandemia que tanto ha afectado, pero aquí está la entidad más cercana a los colombianos garantizándole que los recursos les lleguen a toda la población. Señor Neider, ¿hay algún calendario o pico y cédula para el tema de reclamar los recursos? No, yo creo que se ha hablado mucho con los operadores para que de manera, digamos, que se garantice la eficiencia y la atención, pero sobre todo cuidándonos de todo el tema de la pandemia. Entonces, no hemos querido hablar con ellos, que ellos son autónomos en poder hacerlo y tomar algunas medidas, pero lo que queremos es siempre que lo puedan hacer, puedan hacer esos cobros protegiéndose del tema de la pandemia. Muy bien, pues muchas gracias a John Neider Vargas, quien es el director del Departamento de Prosperidad Social en el Departamento de Caquetá. A partir de mañana entonces, el programa Jóvenes en Acción, pues ya en el Departamento de Caquetá, los jóvenes pueden iniciar a recibir este incentivo económico por parte del Gobierno Nacional. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, noticias y opinión. En Cervao S.A.L.C.P. trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de aproducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Guida. Guida.